Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente, así es oriente y así es su gente. Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión, así es mi tierra, así es oriente. Este es otro de nuestros especiales de Así es Oriente, esta vez desde el Departamento del Atlántico, donde el sabor caribe acogió a muchos orientales que buscaron paz y tranquilidad en las tierras donde las oportunidades son para propios y aquellos que llegan a aportar al desarrollo regional. Yo soy del Santuario Antioquia. Yo soy de Medellín, pero soy casada con un granadino. Así como mis padres son granadinos, amo mucho a Granada, pero también me siento muy orgullosa de ser costeña, barranquillera, porque es una tierra que me ha brindado mucho bienestar, mucho progreso, muchas satisfacciones, tanto a nivel personal como a nivel de negocio financiero. Yo inicialmente vivía en el municipio de Granada, trabajaba en la cooperativa de transportadores de Granada. En el 2001, por motivos de la violencia, me ofrecieron la oportunidad de trabajar con la cooperativa Creafan en el municipio de Baranoa. Allí en este municipio trabajé por cuatro años. Luego me trasladaron para la oficina de Barranquilla, donde ocupo el cargo de asesora comercial, donde me siento muy bien y trabajo con mucho amor y entusiasmo. Por más de 15 años, el sector solidario ha traído crecimiento a la región del Atlántico. Durante este tiempo hemos visto cómo nuestros asociados van creciendo de muchas maneras. En recreación, los microempresarios han logrado surgir y tener sus negocios más posicionados, más grandes. En el sector de educación también hemos logrado influir. Entonces ha sido muy satisfactorio poder llegar a toda la región Caribe con los productos de las cooperativas. A la cooperativa le agradezco mucho desde que llegó. Yo me afilié porque nos ha mostrado muchas perspectivas de trabajo, de todo. Pues la verdad es que llevamos, como le digo, 13 años ya viviendo aquí en la ciudad de Barranquilla y nos ha ido realmente muy bien. Hemos recibido un apoyo importante de la cooperativa. Gracias a ellos, pues, hemos hecho préstamos con ellos y eso nos ha ayudado a que el negocio vaya creciendo día a día. Las cooperativas han sido un punto de apoyo muy grande. En especial para mí, Creafan ha sido, pues, como el punto de partida para mi negocio. Porque cuando yo inicié, pues, no tenía, tenía un capital muy bajo, pero gracias al apoyo que Creafan me ofreció en ese momento, pude irme capitalizando lentamente. Y hoy en día, pues, soy lo que soy gracias a Creafan. Yo en la cooperativa estoy hace varios años. Tengo cuenta corriente allá, tengo, en fin, muchas cosas allá. Y en los paseos, en el adulto mayor y eso, he pasado delicioso. Yo soy una persona que siempre está activa, que siempre está alegre, que nunca estoy triste. Entonces, eso es importante y para mí, como me ha cambiado la vida. Tengo mi negocio, trabajo con otra compañía. Soy una persona activa, demasiado activa. La solidaridad se practica con antioqueños y costeños. Es así como la cooperativa da oportunidades laborales a gente de la región para que sean ellos los abanderados del bienestar social en este territorio. Para mí, trabajar en Creafan, desde el área sociocultural, es una oportunidad de vida, es una experiencia de vida. Verlo más que como un trabajo, una función donde recibimos una remuneración económica, es mucho más que eso. Es recibir las alegrías de las personas, la satisfacción del servicio que les puede entregar la cooperativa. Son muchos los impactos y los resultados sociales que tenemos en la gente de Barranquilla, de la costa. Y que a mí la cooperativa me entregue la oportunidad de beneficiar a las personas de mi región y no inclusive a las personas de la región, toda esa colonia de antioqueños, de granadinos, de diferentes lugares de Antioquia. Y que ellos se sientan beneficiados, satisfechos, alegres. Para mí hay un pago muy humano. Eso me satisface mucho, me llena de mucha alegría. Ahorrar no solo es guardar dinero para necesidades imprevistas o asegurar un futuro, sino un estilo de vida que se imparte en los pequeños, para desde la educación social, tengan conciencia del ahorro en todos los aspectos de sus vidas. Buenos días chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Ustedes se acuerdan del juego que hicimos la otra vez cuando yo les decía? ¡Sí! Cuando yo les decía ahorro, ¿ustedes qué tenían que decir? ¡Creafán! Vamos a ver si se acuerdan ahorro. ¡Creafán! Ah, pero él lo hizo muy bien, ahorro y Creafán la mano hacia arriba. A ver, hoy otra vez de parte de la cooperativa Creafán, donde muchos de ustedes son asociados, los estamos visitando y queremos preguntarle, ¿para ustedes qué es el ahorro? ¿Qué creen ustedes que es ahorrar? ¿Quién me levanta la mano y me dice? ¡Cuidar la tubería! Cuando nos estamos lavando las manos, limpiar el agua, no dejar que el agua se ensucie. Cuando nos estamos cepillando los dientes, podemos cerrar la llave y de esa manera estamos cuidando el agua, ¿cierto? ¿Cómo cuidamos la luz también? Si salimos del cuarto y no vamos a estar en el cuarto, ¿qué podemos hacer con la luz? ¡Apararla! ¿Qué podemos hacer con la luz? La escuela Jardín de los Niños está vinculada a la cooperativa Creafán hace cinco años. Nos parece interesante que haya instituciones que se dediquen a la cultura del ahorro, a enseñarnos cómo valorar el ahorro desde que somos niños, ¿sí? Porque esa cultura no la teníamos. La cooperativa Creafán ha traído esta educación, esta forma de ahorrar, que nos parece interesante y nos parece que es de mucha ayuda para la educación de los niños, para que desde pequeñitos ellas aprendan lo que es el ahorro y el valor que debe tener para el ser humano. Lo interesante que es ahorrar y no gastarnos todo nuestro dinero, porque eso es lo que hacemos. Todo lo que ganamos lo gastamos. Entonces el ahorro desde pequeño nos enseña a ser personas que más tarde podemos cumplir nuestros sueños, porque a través del ahorro lo podemos lograr. El deporte además de ser una actividad física propicia la promoción de valores y hábitos, por lo que la cooperativa Creafán lo adopta como una herramienta en Barranquilla para la integración y el acompañamiento al crecimiento saludable de los chicos y así mismo apoyar el desarrollo de la comunidad basados en la inclusión y la tolerancia. El yudo es un arte marcial japonés creada por el doctor Yigoro Kano, 1882. Consiste en proyectar a tu compañero de combate, no es un oponente, es tu compañero, y que este caiga totalmente de espalda. También hay trabajo en piso, llamamos neguaza, donde se pueden hacer inmovilizaciones, ahogos o palancas. Ya los dos últimos, lo que son ahogos y palancas, se pueden hacer para personas que tengan más de 15 años. Los niños simplemente son inmovilizaciones. Es un deporte olímpico. Mi nombre es Marcela Caravaggio Robles, pertenezco a la Liga Hidro del Atlántico. Estoy en la categoría sub-13, menos de 40 kilogramos. Pertenezco también al Asogun Yudoclub Galapa. Marcela Caravaggio es una niña muy disciplinada, muy entregada al yudo, con unas habilidades propias que la hacen sobresalir entre las demás yudocas de su edad. Hace unos meses fue campeona nacional en un torneo que se realizó en la ciudad de Santa Marta, donde afloró eso que tiene ella, una personalidad increíble, una fortaleza interna, no propia de su edad, que la hace sobresalir. Para mí el yudo es como mi vida. Marcela es una de las grandes esperanzas para el yudo del Atlántico. ¿En qué aspecto? En que estamos haciendo un semillero con mira a los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio. Pues la federación tiene una especie de ese semillero. Marcela está en la lista, está a espera de las convocatorias, y es nuestro referente a nivel del género femenino. Bueno, yo me incorporé a Creafan por medio de una amiga mía, que ella siempre me estuvo aconsejando que el ahorro es muy importante, y veía que yo siempre estaba endeudada por decir algo con los cobradiarios, porque la verdad es que traer a la niña mía a los entrenamientos siempre tiene uno que tener siempre algunos recursos. Entonces ella me dijo que mejor ahorrar para, la verdad, salir de todos esos compromisos, y escuché consejos de ella. Me afilié a la cooperativa, pues gracias a Dios estoy gozando de ciertos beneficios, incluso las dotaciones de su uniforme, que también son un poco costosos, los refrigerios, en fin, es una ayuda muy grande que estoy recibiendo de parte de ella para que ella salga adelante en su deporte. La cooperativa Creafan, que está dando una mano para que Marcela Caraballo pueda salir adelante en su proceso como yudoka y como persona, que es lo que más nos interesa, al Oriente Antioqueño, que nos está cubriendo, nos está visitando, está apoyando esta gran labor social que estamos desarrollando en el departamento. Para ello, nuestro agradecimiento. Baranoa es otro municipio del Atlántico beneficiado con los programas sociales de Creafan, donde igualmente, mediante el apoyo de deportes como el patinaje y el ajedrez, la población desde muy corta edad siente la presencia del sector solidario en su región. Realmente, el ajedrez, a pesar de ser un deporte individual, nosotros como club hemos demostrado que juntos se pueden hacer muchas cosas, de que en familia las cosas se hacen mejor y mucho más fáciles. Creafan maneja mucho esa parte, es una cooperativa que maneja mucho el ambiente familiar y eso nos ha permitido estar muy a tono, muy en nuestras ideas, junto con el personal que maneja Creafan, dentro de nuestro ámbito. Y eso es muy satisfactorio, tanto para nosotros como para ellos, porque siempre nos permite estar dentro de la misma tónica. Ahorita estamos pensando en uniformar a los niños y ellos han entendido que es algo muy bonito que nos permite sentirnos más unidos y es lo que queremos realmente que exista dentro de una unión y en todo dentro del ámbito familiar. Pues ha sido una experiencia muy satisfactoria, ya de que por medio de este deporte que es el ajedrez, puede uno utilizar, como quien dice, bien el tiempo, aprovecharlo para cosas beneficiosas. Yo soy asociado a la cooperativa de Creafan y he aprendido a tener una buena educación financiera que me va a servir para toda mi vida. Bueno, considero que es muy importante el apoyo que brinda la cooperativa por la necesidad que existe, sobre todo en un municipio como Baranoa, que la juventud y los niños tengan la posibilidad de practicar una disciplina deportiva como es esta gran disciplina que es el patinaje y brindarle una alternativa. Pero igual se necesita del apoyo de la entidad privada, de muchos sectores para poder que esto pueda seguir adelante. Por eso estar en la cooperativa ha sido muy importante para nosotros porque nos ha ayudado también a crecer como club. Pintal de Megua es un corregimiento del municipio de Baranoa con una población estimada de 2.800 habitantes, donde los pequeños reciben beneficios para su educación mediante el restaurante escolar recién inaugurado de la institución educativa María Inmaculada. El comedor de la institución ha tenido un impacto positivo, digamos en un 100%. Igualmente los estudiantes están contentos. La calidad de la educación ha mejorado, pues, porque barriga llena, corazón contento. Yo recuerdo cuando yo entré a estudiar a este colegio, siempre, siempre toda mi vida he estudiado en este colegio, y recuerdo cuando veníamos al comedor, no teníamos un comedor como el de ahora. Antes solo recibíamos el almuerzo y nos teníamos que sentar en las gradas, en sillas, en el suelo, nos íbamos para salones a comer, porque era muy distinto a lo que tenemos ahora, gracias a la cooperativa Creafank. Yo como madre de familia le doy gracias a la cooperativa Creafank por el aporte que hicieron, por el comedor, porque me siento orgullosamente de que esto esté limpio y que ya tengan un comedor donde ellos coman y puedan ser mejores en el estudio. Y pues me siento orgullosa de eso porque realmente nosotros no nos esperábamos esto, de que de pronto esa cooperativa nos ayudara a tener un progreso más adelante, que eso es el bienestar y el desarrollo de los niños. No puedo dejar pasar por alto la oportunidad para darle las gracias a la cooperativa Creafank por darnos la oportunidad de tener un lugar tan bonito con todas las normas que exige el Ministerio de Salud y de permitirle a nuestros estudiantes que tengan una vida digna de recibir sus alimentos en forma saludable, sentaditos en unas sillas y unas mesas. Esperamos que próximamente también puedan llevar, porque yo sé que su sentido altruismo es ese, colaborar y seguir mejorando la calidad de vida de todos los estudiantes y especialmente de los habitantes de esa parte más olvidadas de Colombia. Felicitaciones y no tengo palabra para agradecerles. Un abrazo para todos. Bueno, y en la ciudad de Barranquilla, tanto como en Baranoa, donde la cooperativa Creafank tiene las agencias, venimos impactando positivamente en el área social con diferentes clubes. Tenemos el Club de Amigos Buena Onda, donde son niños que atendemos cuatro veces por semana, el Grupo de Liderazgo Juvenil, donde los jóvenes también están siendo formados de manera positiva. Tenemos el Grupo del CEO, que es el Club Cooperativo de Edad de Oro, donde trabajamos con nuestros adultos mayores. Tenemos espacios donde trabajamos con las parejas. Y acá en la costa, como en todo el país, es muy fuerte el tema del deporte, la cultura, y también venimos aportando de manera muy satisfactoria en diferentes espacios culturales. La cooperativa Creafank tiene un compromiso muy grande con la región Caribe. Sabemos que Barranquilla y el Atlántico vienen un crecimiento muy grande en todos los ámbitos. Entonces, es nuestro compromiso seguir creciendo con ellos, seguir creciendo con el centro de Barranquilla y con toda la región para poder lograr mejor calidad de vida. Promedios y Logística Chau. Chau.